José, pero que ya nos anticipó que está en el Club Atlético Estudiantes, Diego, contanos por qué. Así es, Evangelina, buenas noches para vos y para todos. Y este fin de semana el Club Atlético Estudiantes va a vivir una verdadera fiesta porque se define ni más ni menos que el argentino de básquet U13. Y Estudiantes es uno de los equipos que va a estar participando de este Final Four, es uno de los cuatro mejores equipos del país. Y veremos dónde termina, pero lo cierto es que ya está entre los mejores. Y vamos a hablar con Néstor Bogado, que es el entrenador, y también con Evangelina y Nazarena, jugadoras e integrantes del plantel, que insisto con esto, en un dato no menor, ya están entre los mejores del país. Néstor, felicitaciones a todos primero. ¿Cómo están viviendo esta previa de este desenlace del torneo? Bueno, buenas noches ante todo. Muchas gracias por venir y por las felicitaciones. Y bueno, la verdad que muy contentos por la instancia que vamos a jugar. Hace mucho que venimos trabajando con las nenas. Y si bien a principios de año no nos habíamos planteado otro objetivo, a medida que fuimos avanzando en la Liga Provincial y clasificamos a la instancia nacional, se nos fueron dando los resultados y acá estamos, preparados. ¿Qué se habla con las chicas? ¿Qué se les dice? ¿Cómo se encara este cuadrangular final? La verdad que, como te decía, fuera de cámara son chicas que todavía son muy chiquitas. Nuestro equipo en verdad es muy particular porque tiene 7 jugadores de mini de 12 años y 5 u 13. O sea que esta es su primera experiencia a nivel competitivo, como quien dice. Así que muy tranquilo, diciéndole que lo que han hecho hasta acá está muy bueno. Que no dejen de intentar hacer lo mejor que puedan y principalmente que disfruten porque si viene el primer perdaño en la etapa formativa en cuanto a lo que hace la categoría de básquet, no sabemos si vamos a tener la suerte de poder repetir una instancia así. ¿No es cierto? Así que bueno, es simplemente para disfrutarlo. ¿Cómo es el equipo? ¿Qué característica tiene? ¿Cómo podés describir a este estudiante? Bueno, el equipo es muy versátil, muy heterogéneo. Hemos armado un equipo en base a dos o tres jugadoras de la categoría que se han destacado. Un poco sobre el resto, pero el resto que vendrían a ser las mínimas que nada, supieron acoplarse muy bien al juego de ellas por ser de una categoría inferior. Y bueno, ahora es un equipo bastante largo en el que juegan todas, participan todas y cada una trata de hacer el mejor rol que puede. Así que estamos bien consolidados como equipo en ese sentido. Aparte, lo más importante es que han viajado a varios lugares de junta, se ha hecho realmente tipo una hermandad en el equipo, así que están muy unidas. Bueno, a ver, la capitana Evangelina Ramos, a ver, ¿cómo estás viviendo estas horas previas al desenlace del campeonato? Y la verdad que estoy muy orgullosa del equipo porque nunca pensamos llegar a esta instancia. Pero los resultados se nos fueron dando y la verdad que estamos viviendo un sueño. Bueno, ¿qué hablan entre ustedes? ¿Qué se puede saber de esa interna de vestuario, como le decimos nosotros? ¿Qué es lo que hablan ustedes? Y estamos más que nerviosas, estamos muy ansiosas porque, como ya dije, nunca pensamos que íbamos a llegar hasta acá. Bueno, ¿el nivel te ha sorprendido algo? ¿Algún equipo en particular que vos no esperabas tanto y a lo mejor les costó a ustedes? ¿Algo que te haya sorprendido, te llamaba la atención? Y no, la verdad que no. O sea, los partidos teníamos que jugarlos y nos costaron San Lorenzo de Tostado en la etapa de cuarto de final del Nacional y en la final y semifinal del torneo federativo nos costó Saninetti, que bueno, no pudimos ganar, pero muy contenta la verdad de haber pasado esta instancia. ¿Y qué pensás que piensan los rivales de estudiantes, los que les van a tocar este fin de semana? ¿Qué pensás? ¿Cómo lo ven a estudiantes? Y somos un equipo muy unido, la verdad, porque venimos trabajando ya desde el año pasado, siendo todas minis, jugamos en U13. Y la verdad que es un equipo con el que estoy muy conforme. A ver, el domingo a la tarde-noche, ¿cómo te imaginás con estudiantes? ¿Cómo te imaginás con tus compañeros? Y, eh, eh, re bien. ¿Puede ser? Sí. Bueno, ¿se ve? ¿Qué rivales les toca? Hablarnos un poquito de los rivales que les tocan en el cuadrangular. Centro Galicia, Lanús y Deportivo Roca. Bueno, ¿y de esos hay alguno que sería el Cuco, que sería el más fuerte? ¿Se puede nombrar alguno de ellos? Sí, Lanús. ¿Lanús sería el más fuerte de todos? Ajá. ¿Cómo te imaginás cada partido? ¿Cómo te imaginás un partido cerrado, parejo, que pueda haber mucha diferencia? Y difícil, muy parejo, sí. Pero, no sé. ¿Pero se puede? Sí. Bueno, y en lo personal, ¿qué pensás vos del plantel? Para vos, estudiantes, ¿qué características tiene? Tiene buen rendimiento físico y le pone, gana todo, no sé. Ya está, con eso, bueno, y con eso son finalistas, ¿no? Y están entre los mejores. Y ya para ir cerrando, hay un dato también no menor que va a suceder también en estudiantes este fin de semana, Néstor. Sí, así es, bueno, a mí también me toca hablar de la parte de mini básquet, que tenemos ya la edición número 18 del encuentro, doctor Omar Arimbo Eri, que, bueno, para nosotros también es otra fiesta y tuvimos la suerte y agradezco el apoyo del club y de toda la gente que trabajó para que esto realmente el fin de semana sea una fiesta, porque además del cuadrangular de las chicas, está el encuentro. Y es una movida muy grande, vienen más de 500 chicos de diferentes partes del país, el acto central, o sea, el epicentro del sábado 2, que juegan de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en 8 canchas simultáneas. Y, pero nosotros ya arrancamos mañana porque recibimos equipo de Chile, de Uruguay, viene equipo de Santa Fe, bueno, equipo acá de la región, de Crespo, María Grande, de clubes de Paraná. Así que, bueno, estamos preparados, va a ser un fin de semana largo, pero bueno, estas cosas nos gustan y estamos muy contentos de poder hacerlas acá en el club y reflotar el básquet acá dentro del propio club y para afuera, ¿no es cierto? Así que esperamos contar con el apoyo de toda la gente y los invitamos a toda la gente del básquet que quiera venir a ver los partidos y el encuentro de los minis. Y seguramente va a ser mucha gente la que esté aquí, acompañándolas a las chicas, ¿no? Y que más allá del resultado, que evidentemente ya ha sido un logro muy importante meterse entre las 4 mejores del país. Muchas gracias por la atención, felicitaciones, bueno, y estaremos siguiendo de cerca todo lo que ocurra. Néstor, Evangelina, Nazarena, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, lo esperamos. Bueno, veremos qué es lo que pasa este fin de semana. Lo cierto es que ya Estudiantes está entre los mejores 4, Evangelina, y se define este fin de semana aquí en el Club Atlético Estudiantes. Éxitos para estudiantes entonces. Muchas gracias, Diego. Hasta luego.